Bueno, las emociones negativas. Lo que sí es muy cercano al enojo es la irritación, pero la irritación usualmente se debe como a un factor sensorial, o si se debe a algo más que un factor sensorial es acciones reiteradas de una persona que pueden llegar a resultar molestas, conductas más que nada. Pero fuera de eso, nada. Yo diría que una emoción negativa como tal sería ese tema de la irritación, pero de nuevo, es algo exclusivamente sensorial. De hecho, incluso como que no sentiría enojo como por cosas como una mentira, porque entiendo que la gente miente, especialmente a los neurotípicos les encanta mentir y que les mientan. Pero nada. A ver qué otra cosa tenía que no gastar. Irritación. El tema de la soledad es complejo, porque yo lo asimilaría mucho a una ruleta rusa. Una ruleta rusa. A una ruleta de la suerte, man. ¿Por qué dije ruleta rusa? Bueno, la soledad. Como que siento bien el autismo, va a la ruleta y el 90% de las veces la soledad no te va a afectar. Como que disfrutamos mucho de estar solos, de tener nuestro tiempo a solas, de poder gestionarnos, autogestionarnos de esa manera, de pasar o de gastar nuestros días como nuestros intereses especiales. Pero muchas veces, y estas son las menos, diría yo, quizás un 10% o menos, la ruleta cae en que la soledad sí nos pega fuerte. Y cuando eso pasa, normalmente no hay, no existen como las redes para poder solventar ese momento o esos momentos cuando es que pasa esto. ¿Por qué? Porque, como en todos los seres humanos, es necesario como ir manteniendo las relaciones a lo largo del tiempo y eso es algo que nos cuesta mucho. Y que usualmente, no sé, por ejemplo, con mi mejor amiga pueden pasar años, quizá no años, pero medio año, un par de meses sin hablar y nada. Como que va a estar ahí. Pero usualmente, en el mundo neurotípico, es necesario como ir cultivando la amistad y ir manteniendo o estrechando esos lazos constantemente. Pero para una persona autista no es necesario. El problema es que cuando llegan esos momentos de soledad que de verdad son serios y que de verdad traen problemas, no se ha cultivado lo suficiente esas relaciones. Entonces, ese yo creo que es un problema frecuente y es una emoción negativa que sentimos en general. Bueno, pena, sí, como todos los seres humanos, ¿qué se siente pena? Déjenme pensar en... Bueno, obviamente sé momentos particulares los cuales he sentido pena, pero no los quiero decir acá porque son muy personales. Pero déjenme pensar en uno más... No tan personal. Tu, tu, puu, 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 tu, tu, puu. Bueno, creo que podría describir más bien cómo es que se siente. La pena es de esos sentimientos que me cuesta mucho asentar. Pueden pasar días sin que logre realmente darme cuenta de lo sucedido y de que lo sucedido me puede llegar a afectar anímicamente. Y simplemente de repente un darse cuenta y pum, un desplome. Con el tiempo lo aprendió a gestionar mejor. Ahora esos periodos de tristeza son mucho más cortos. Yo creo que especialmente cuando niño, o sí, cuando niño, tenía como periodos que yo diría de melancolía como por nada, como por ninguna razón. De hecho estoy escribiendo algo con respecto a aquello, como con la neurodiversidad y la melancolía. Pero eso, como un sentimiento melancólico constante. Pero eso ya va desapareciendo con el tiempo. Y... Claro, es que todos los otros ejemplos son muy personales y no quiero hablar de cosas que me hagan sentir triste tampoco. Bueno, la envidia. La envidia sí, yo creo que podría ser como bastante personal. Y yo creo que se debe de repente al hecho de que me toma mucho esfuerzo el poder encajar o el poder realizar acciones que para los otros resulta como muy natural. Hablando como en comparación a los neurotípicos. Todas esas acciones, la mayor parte del tiempo requieren como de mucha planificación, de mucha antelación, de mucho trabajo, de mucho haber observado ya patrones existentes. Entonces yo creo que la envidia surge principalmente como del observar a alguien que le resulta simplemente más fácil el llevar a cabo acciones que a mí me han llevado como mucho trabajo. Pero realmente no es nada serio y no es nada que por lo demás sea recurrente. Porque una vez se encuentran identificados ciertos patrones de operación, uno puede ir repitiéndolos constantemente. Y es muy difícil encontrarse con alguna dificultad del tipo que alguien más lo acepta hacer muy espontáneamente. Obviamente puede ser en algún plano que uno no se desarrolle también, pero si te has dedicado tanto tiempo a desarrollar ciertas habilidades y a sistematizarlas, después no resulta muy problemático. Yo sí creo que una de las emociones más negativas dentro del autismo puede llegar a ser la confusión. La confusión se debe principalmente a problemas de comunicación con el entorno. Todos los autistas tenemos problemas con el lenguaje. Entonces usualmente los problemas de comunicación sí traen la confusión y la confusión yo creo que incluso más que la pena, incluso más que la melancolía, incluso más que todo son esas sensaciones que generan como mayor daño. Y porque no te permiten actuar, no te permiten gestionarte, entonces uno se queda como prácticamente desnudo de las situaciones que generan esa confusión. Y claro. De nuevo me quedo en blanco. Claro, yo creo que la confusión se ve principalmente como nuestra manera de procesar el mundo y quizás por eso es tan seria y genera tantos problemas porque es algo que muchas veces no se puede evitar y que es imposible de evitar. O sea, se puede disimular, uno puede estar muy confundido en la vida y estarla pasando realmente mal y al menos yo sí siento que lo puedo disimular bien. Pero por lo general es una... es que tampoco tengo palabras para describirlo. Eso también es muy común en algunos autistas, quizás en mí no tanto. Pero yo sí siento que los periodos de confusión en mi vida cuando han habido cosas que no quedan lo suficientemente claras, que no se dan a entenderlo completamente bien, obviamente relacionadas con las emociones, son como los periodos más desgarradores, por así decirlo. Porque no puedo hacer nada como para solventar o solucionar ese problema. Bueno, yo creo que haré un corte y ya las siguientes ya no son emociones tristes. Bueno, yo creo que haré un corte y ya las siguientes ya no son emociones tristes.